Bueno, aquí estoy con el gran samaritano, que de hecho tiene una suerte tremenda, porque estaba acá en el hotel Sheraton, jugaste en el casino y ganaste. Te ganaste un par de pesos, ¿no? Siempre se gana algo, siempre. Cuando hay suerte, sí, sí se gana algo. Pero la gente que estaba contigo en la mesa, ¿no quiso participar? No quisieron. Yo, este, la propuesta fue dividir el premio entre todos, este, pero no tuvieron de acuerdo. Y yo le dije bien claro, le dije bien claro que yo me lo iba a llevar y... ¿Te llama la policía para que vayas a visitar la comandancia de Carolina, la división de homicidios, en relación al caso de Yixeyra? Es correcto, sí, recibió una llamada de la sargento Aquino. ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde queda el sitio exactamente donde pudiera estar el cuerpo? Bueno, Leo, yo anteriormente yo entregue las coordenadas. Para mí, yo diría más de un 98% seguro de lo que estoy diciendo. ¿Qué te dicen tus guías espirituales? ¿Qué va a pasar? ¿Acusan a Roberto? ¿No lo acusan? ¿Se encuentra el cuerpo de Yixeyra? Sí, mira, yo diría tres cosas. Primero, si lo acusan, se encuentra y hay más personas implicadas. En el caso de Niño Lorenzo, ¿ha llegado nueva guía espiritual a su vida que nos puede adelantar aquí? Te voy a decir algo. Una de las vibraciones y de las revelaciones que yo recibí anteriormente. Este caso, pues, se va a resolver en este año, en el 2012. Pero vuelvo y reitero, hay personas que en algunos foros han contaminado parte de la evidencia. Y eso de fotos y velas en televisión, eso no cae muy bien ni para el descanso del espíritu, ni tampoco para la familia del Niño. Bueno, él es el buen samaritano. Por lo menos, si usted no quiere creer lo que él piensa, está bien. Pero si va a jugar en el casino, tráigaselo que tiene una suerte tremenda. Seguimos.